El Papa Francisco responde ante las acusaciones de abuso sexual por parte del clero de la Iglesia Católica después de la publicación del informe que documenta 300 casos de sacerdotes pederastas. También identifica a mil menores como víctimas desde 1940 y el líder católico asegura que nunca será suficiente lo que se haga para pedir perdón y buscar reparar el daño causado. En Kiev, una persona captó el momento en que un vehículo de combate impactó la pared de un centro comercial mientras se realizaba un ensayo del desfile por el Día de la Independencia de Ucrania, el próximo 24 de agosto. Afortunadamente, no se reportaron personas heridas tras este hecho. Una cámara de seguridad registró el instante en que le intentan robar a una mujer que acababa de sacar la cantidad de 75 mil dólares de un banco local. La fémina, quien ponía resistencia ante los delincuentes, fue fuertemente golpeada junto a su marido, quien salió en su defensa. Mientras tanto, otro vehículo se acerca y al ver la resistencia de la pareja, decide arrollarlos. Los malhechores indignados se marcharon con las manos vacías. Impactantes imágenes se revelaron las autoridades italianas en un video que registra el momento exacto del derrumbe del puente de Génova, ocurrido el 14 de agosto pasado, donde decenas de personas fallecieron ante el colapso de esta impresionante estructura.